que al menos diez agentes en activo o retirados utilizaron sus armas para matar a sus parejas en el dos mil diecisiete y hay dos sonorenses por ahí. ¿Cómo estás, mi apreciada Marlene? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, buenos días también al auditorio. Bueno, lamentablemente, como comentas, recordemos que en las primeras horas de este dos mil dieciocho, José N., un elemento de la Policía Federal, asesinó a su esposa Alicia y a sus hijas de cinco y dos años de edad en el municipio de Tecamac, en el Estado de México. Este hombre mantuvo sus cuerpos desmembrados por más de siete días en su departamento, los roció con cal y cloro para ocultar el error hasta que el pasado siete de enero fue detenido. Sin embargo, no es la primera ocasión que un oficial encargado de detener homicidas y delincuentes priva de la vida a su pareja sentimental y se convierte en feminicida. Hicimos un recuento de los casos que se presentaron durante el año pasado y encontramos al menos diez. Vamos a nombrar algunos de ellos. Primero, en enero del dos mil diecisiete, en Ecatepec, en el Estado de México, una ex policía contratado como cuerpo de seguridad privada asesinó a balazos a su esposa Jessica y a su hija Rosario, después de que una fuerte discusión, pues, acudió al hogar de ellas y disparó contra las mujeres. También en marzo del dos mil diecisiete, en Chico Mal, Quintana Roo, otro elemento de la Policía Estatal Preventiva, identificado como Ramón, descargó su arma contra su esposa Alejandrina, quien se encontraba en trámites de divorcio. De acuerdo con el testimonio de testigos, el policía acudió a la casa donde vivía su esposa, y después de una discusión, se escucharon las detonaciones. También en junio del dos mil diecisiete, en Cuauhtitlán, el Estado de México, nuevamente, el cuerpo de una mujer de treinta y cinco años fue encontrado al interior de su domicilio con un disparo en la cabeza. Su pareja sentimental era un hombre que fugía como elemento de la policía municipal. En agosto del dos mil diecisiete, en el Chojoa, Sonora, Ignacio Severiano, de cuarenta y cinco años, se desempeñaba como elemento de la policía de tránsito municipal, cuando el seis de agosto por la mañana discutió con su esposa Trinidad, de cuarenta y cuatro años, y en medio del intercambio de palabras, el policía sacó su arma y disparó en cuatro ocasiones contra su pareja, para después darse un tiro en la cabeza, y ambos perdieron la vida en su domicilio. También en septiembre del dos mil diecisiete, en Tepic, Nayarit, un hombre identificado como Oscar Ariel, era comandante de la Procuraduría General de la República, adscrito a Puerto Vallarta, él propinó tres tiros con su arma de fuego a su pareja sentimental en la ciudad de Tepic. Esta pareja, pues, tenía una hija en común, y discutieron en la vía pública, y la persiguió hasta darle la muerte. También en octubre del dos mil diecisiete, en Guadalajara, Jalisco, el cuerpo de una mujer con signos de abuso sexual fue encontrado en las inmediaciones de la cadena de policía de Guadalajara. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, la mujer había acudido al lugar a denunciar el maltrato físico de su pareja, un policía municipal en activo. Ella fue abusada sexualmente, y su cuero cabelludo había sido arrancado de su cabeza. Bueno, como les comento, Luis Alberto Vitorio, no es la primera ocasión que un elemento de la policía, que es el encargado de detener a los delincuentes, pues se convierte finalmente en homicida, y son detenidos como el lamentable caso de las primeras horas de este dos mil dieciocho. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Marlene, ¿me puedes repetir los dos casos de Sonora, en específico? Así es, documentamos un caso de Sonora, este fue. Le había puesto dos, perdón. Sí, es un caso de Lechojoa, fue el pasado seis de agosto, era una pareja de cuarenta y cinco y cuarenta y cuatro años, se trataba de un elemento de la policía de tránsito municipal de este municipio, pues comentaban que en este caso, esta persona, el señor Ignacio Severiano, había acudido a firmar su hora de entrada, pero después acudió a su casa, donde disparó contra su esposa, y después se suicidó. Bien, ahí está la información, entonces, de estos casos ahí contundentes, que son a nivel nacional, y es uno, entonces, de Sonora, aclarando. Muchas gracias, Marlene, un abrazo. Así es, buen día.